¿Usted cómo se siente de salud? Pues bien, Sainz, porque son mis sobrinitas. No, de salud, ¿cómo se siente? Sí, me siento, me siento tan bien. Ahora, ¿cómo se siente con la visita de estos niños? Ah, me siento. Y a su hijo Ramón. Sí, siente contenta, Sainz, porque esos son mis sobrinitas. Porque ellos no ganan por cada mal comienzo. Yo les siento, porque esos niños son buenos con Dios, estoy ahí. Yo no me niego las cositas que yo les doy a los niños. Por eso, Sainz, que gracias a Dios que ellas han venido a visitar. Le agradezco a ustedes, Sainz, le agradezco en esta hora, Padre, ¿sí? Por eso, han venido, Sainz. Doña Silvia, ¿no está? No está, sí, a trabajar, ¿sí? ¿Sientate a ir a venir también? Sí, gracias a Dios que han venido, porque yo, ve, me fui a cedir, y pusimos allí a platicar. Después, fuimos a lavar su ropita. Después, nos venimos contentos. Fuimos a visitar a ellos. ¿Y usted qué siente ahorita? ¿Se siente feliz que ellos hayan venido a ver a Ramón? Sí. ¿Se siente feliz? Me siento feliz, Sainz. ¿Y usted cómo se siente, aparte de que ellos vinieron a ver a Ramón, cómo se siente usted ahora que Ramón ya está más o menos bueno? Pues, me siento, me siento, se en alegre, porque él, cuando él estaba mal, ya no quería su comida. Él ya nada. Nosotros te ponemos un día triste, nos ponemos por ver a él tirada en cama, ¿sí? Aparte de que usted se siente ya bien, gracias a Dios que Ramón ya está mejor. Sí, gracias a Dios. Ahorita yo quisiera que usted, con sus palabras, le diera gracias, primero a Dios, y en segundo lugar a estos niños preciosos, porque si no fuera por ellos, Ramón no estuviera con nosotros, los niños. A ellos, vengan a darles gracias a ti, miren, porque así se hace. Ellos fueron los que me fueron a buscar a mí, para que yo fuera a ver a la mamá. Entonces, doy gracias a Dios, a ellos, a uno por uno, denles gracias, porque... Gracias, mamita, hiciera un favor por sus tí, gracias, mamá, gracias, papita, hiciera un favor, gracias, mamá, gracias, hiciera un favor por sus tí, que no tuvieran ustedes, mamita, que no tuvieran ustedes, mamita, que no tuvieran por mí ninguna, ninguna por mí. Gracias a Dios, gracias a él, que usted nos hizo un favor por los niños, que han muy agradecido con ellos. Yo me quedo conforme, porque a Dios y a ellos les den gracias, porque estas mis criaturitas lindas, ella más que todo estaba triste ese día. Sí, tan triste como nosotras, llegamos con él. Sí, es cierto. Hasta que me dijo ella por qué estaba así, por qué se sentía ella mal, porque el tío estaba enfermo. Sí, es cierto. Entonces, gracias, oíste, marijita, que Dios te bendiga, porque vos, te doy gracias y que Dios te bendiga a vos y a tus hermanitos, a cada uno de ustedes, porque ustedes tuvieron ese, esa, cómo se llama, ustedes querían a su tío Ramón y por eso me dijeron, mi tío está enfermo, él ya está tirado en cama, ¿te recordás? Que así me decías. Sí. Entonces, lo fuimos a ver cuando no dejaba a doña Matea que lo fuéramos a ver, ¿verdad? Entonces, yo te agradezco mucho a vos, a Silvia, a Tonito y a Vicenta, porque son unos niños angelitos de Dios, que querían mucho a su tío, quieren mucho a su tío y por eso no querían que él, él falleciera así de danada, ¿verdad? Sin hacer nada por él. Entonces, muchas gracias, mis muchachitos lindos y que Dios me los bendiga, ¿oyeron? Y ellos hoy querían venirlo a ver a usted. Está buen ser, muy agradecido, gracias a Dios, que mi fin es tan buen, gracias, agradezco a Dios, que ellos, que Dios les cuide donde ellos viven, que Dios les aguarde, que no, que no haya nada, que suceda en ellos, porque solitas están. Y por eso hay que estarlo siguiendo a ver, aunque sea de vez en cuando, pero hay que estarlo Sí, pues, sí, es cierto, sí, agradezco a ella, que es la más grande, porque ella nos dio apoyo para que lo avisaran a ustedes, sí, fue la más grande, sí, gracias, mamá, gracias, oíste, que me hiciste el favor, mamá, gracias, mami, gracias, mamá, gracias, mami. Sí, gracias, mami. Ya. Yo yo me sentía feliz de que, de traerlos a ellos, porque por el día, va, que tenemos un poquito de descanso, y dije, hoy se van niños conmigo. Sí, gracias, usted también, nos hace favor. Madre, mamá, no tenga pena. Gracias, nos hace, nos hizo favor. No tenga pena. Sí, le agradezco. Sí, yo me siento feliz, porque a Ramón se mira muy recuperado, gracias a Dios. Que se siga cuidando, porque eso, ahí vamos bien. Sí, es cierto, sí, gracias a Dios. Siempre hay que tomarse la lechita y la vitamina. Sí, eso lo estamos haciendo, sí, su vitamina, su... Sí, eso lo estamos dando. ¿Ahora está comiendo bien? Sí, sí, sí. Ah, vaya, qué bueno. Ahorita voy a hacerle un efectivo a Ramón, de parte de José Donaldo y familia hondureña. Gracias, mis muchachitos preciosos, y que viva Honduras. Gracias, mis muchachitos lindos, por repetir el que viva Honduras. ¡Que viva! Gracias, mi niño lindo. Entonces, Ramón, te voy a hacer entrega de Ronaldo, José Donaldo y familia hondureña. Le mandaron 300 quexales. Uno, dos y tres. Gracias, Donaldo. Que Dios me lo bendiga a mi muchachito precioso y a toda su familia. Y que viva Honduras y que viva Ramón. ¡Que viva! Gracias. Le agradezco primero a Dios y a la familia Donaldo por el apodio que me han brindado. Se lo agradezco de todo corazón y que Dios los guarde y los libre de todo peligro. Gracias. También se unieron a dar un efectivo Miguel Ángel Sánchez, Gloria e hijos. O sea, Don Miguel Ángel Sánchez, su esposa Gloria e hijos. Ellos le mandan un efectivo de 500 quexales a Ramón para que cubra sus gastos. Y ahorita que tiene que viajar al hospital, usted tiene que ir, papayito lindo, porque si usted deja de ir sus citas, entonces puede decaer. Y ya ve que gracias a Dios está bien. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahorita se los entrego. Dos, tres, cuatro y cinco. Aquí está Ramón. Son 500 quexales. Va uno, dos, tres, cuatro y cinco. Gracias, mis amores. Gracias a la familia Miguel Ángel y por el apoyo que me han brindado. Le agradezco de todo corazón y que sigan bien de salud. A la, a su familia. Gracias. Y también se une a esta, a esta causa, familia Hernández. Ellos dijeron que se les diera un efectivo a Ramón de 550. Gracias, familia Hernández, que Dios me los bendiga a toda la familia. Y que aún así también a todos mis suscriptores del mundo, porque son unos ángeles terrenales que ellos no se, no se, no se hacen atrás con las ayudas para mi gente de Guatemala. Gracias, mis muchachitos preciosos y ahorita le entrego 550 de la familia Hernández. Tome Ramón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cincuenta. 550 quexales y que le sirvan de bastante, Ramón. Y no me vaya a salir con que no tuvo tiempo de ir al hospital, porque tiempo tiene y ahora tiene su efectivo para poder estar viajando. Sí, sí. Vaya, pues. Y esperamos los resultados. Primeramente, Dios, que todo salga bien. Sí, así, señor. Le agradezco a la familia Hernández por el apoyo que me han brindado. Le agradezco de todo corazón y la bondad que tienen en apoyarme. Le agradezco. Gracias. Y miren, mis muchachitos preciosos, miramos el efecto de que, de los días que Ramón estuvo en el hospital, hoy lo vemos ya mejor. Gracias a mi Dios bello y a todos ustedes, porque ustedes pusieron mucho de su parte para sacar adelante a Ramón. Bueno, mis queridos suscriptores, espero en Dios de que queden ustedes satisfechos de que yo haya traído a mis niños lindos a ver a Ramón y de haberle entregado el efectivo que ustedes enviaron. Gracias a la familia Hernández, gracias a José Donaldo y familia hondureña, familia Hernández y Miguel Ángel Sánchez, señora e hijos. Que Dios me los bendiga, mis muchachitos preciosos. Y hasta otra próxima. Y les suplico y les recomiendo que sigan viendo los videos de los guiros chispudos. Y que le den click a la campanita para seguir adelante con nuestro canal. Gracias y hasta pronto. Adiós. Adiós. A mis niños. Adiós, mis niños.